La crónica no tuvo piedad con su marido aquella noche del año 2008. Mientras él estaba sentado frente al ordenador, su esposa se le acercó por detrás, llevando en sus manos una escopeta. Lo asesinó de un tiro en la cabeza. Buscando deshacerse del cadáver del hombre, lo descuartizó con una sierra eléctrica y metió los trozos del cuerpo en cubetas de helado vacías que luego llenó con cemento y que escondió en el sótano de su heladería de Viena, en Austria. Apenas dos años después, tras haber comenzado una relación sentimental con otro hombre, lo mató a tiros mientras éste descansaba en la cama. Como ya hiciera con su marido, también lo cortó en trozos. Y lo guardó dentro de aquel sótano, en este caso metido en congeladores. Estíbaliz, que sería conocida en los medios de comunicación como la Baronesa de Hielo, fue detenida y juzgada por el doble asesinato, siendo condenada a cadena perpetua que cumple en la actualidad en una prisión austríaca. Ella misma declaró en su momento, una parte de mi cerebro es roja. Cuando se pone en marcha, no puedo hacer nada por evitarlo. Esta noche abriremos su expediente. Y también pondremos sobre la mesa, la historia de otro mexicano. También asesino. También descuartizador. Se trata de Javier Méndez Ovalle. En julio de 2013, tras una discusión, estranguló hasta la muerte a la chica con la que había coqueteado, para después descuartizarla y arrojar sus restos a varios bidones de basura. Javier Méndez Ovalle, actualmente, cumple una pena de 50 años de cárcel. Esta noche, una vez más, vamos a adentrarnos en uno de los aspectos más aterradores del mundo de los asesinos en serie. Si hace poco poníamos sobre la mesa a dos asesinos que descuartizaron a sus víctimas y los dos eran japoneses, hoy abriremos los expedientes de dos descuartizadores, una mujer y un hombre. Los dos nacidos en México. Sus historias fueron protagonistas en los medios de comunicación y se produjeron en fechas muy cercanas. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Vamos a comenzar, si te parece, conociendo las andanzas de una mujer nacida en México, pero con ascendencia española, Estíbaliz Carranza. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? Estíbaliz nació en Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México, el 6 de septiembre de 1978. Su padre es un personaje popular en su país por ser, además de psicólogo y periodista, un escritor que se ha especializado en cuestiones esotéricas, sobre todo en ese ámbito de la interpretación de sueños. Y su madre es española, es Ángela Zabala, nacida en el País Vasco. Dicen las crónicas de prensa, hablan de ella, que su infancia fue una niña feliz y además vivió aquí en España, ¿no? Vivió en España, concretamente en Barcelona, cuando sus padres se vinieron a vivir a España ya tenía apenas 5 años. Y tienes razón, era una niña alegre, una niña que recibía bastante cariño por parte de sus padres y fue precisamente en la Universidad Autónoma de Barcelona donde obtuvo su licenciatura en Economía después de haber pasado por buenos colegios, donde siempre destacó por ser una chica atractiva, una chica de carácter amable. Solo de vez en cuando, como si se tratara casi de un brote repentino, es cierto que le entraba un ataque de ira y en ese momento sí que se volvía violenta, pero por suerte ocurría en muy pocas ocasiones. En el año 2005, Stivaliz Carranza se estableció en Viena, en Austria, donde instaló su propio negocio, una heladería, y allí contrajo matrimonio. ¿Qué tal fue esa primera etapa austriaca? Le fue bastante bien porque se adaptó muy rápido al país, efectivamente contrajo matrimonio con el alemán Holder Holz. Este hombre tenía 32 años y fue precisamente él quien le dejó los 10.000 euros que necesitaba para montar esa heladería. Aquel local, al que puso por nombre Selkeria, se encontraba instalado en el número 1 de la calle Oswaldgasse, en el distrito de Meidlin, y además era un enclave con mucho tránsito y por eso el negocio prosperó muy poco tiempo. El negocio prosperó, sí, pero el matrimonio se hundió rápidamente en una espiral de discusiones que tenía su origen en el mal carácter de Stivaliz, muy dada al tener ataques de furia. Su marido, viendo que las peleas eran constantes, le pidió el divorcio en el año 2008. Ella, no queriendo dar ese paso, decidió retener a su marido a cualquier precio. Una noche mientras Holger estaba sentado frente a su ordenador, Stivaliz apareció por detrás con una escopeta. Lo asesinó de un tiro en la cabeza. Luego vendría la parte más siniestra. La mujer arrastró a su esposo al cuarto de baño, y lo descuartizó con una sierra eléctrica. Aquellos trozos de Holger irían a parar a cubetas de helado vacías, que luego llenó de cemento y que escondió en el sótano de la heladería, que era una especie de lugar comunitario que nadie usaba desde hacía tiempo. José Manuel, ¿qué hizo nuestra protagonista después de haber cometido el asesinato? Pues básicamente lo mismo que hasta ese momento. De hecho, nadie se dio cuenta de nada. Stivaliz siguió adelante con su negocio, además sin que se le notara ni un ápice de nerviosismo. Era como si no hubiera ocurrido nada y de hecho empieza a trabajar en la heladería de una manera muy activa. Y si alguien le preguntaba por Holger, ella decía que se había separado de ella y que él se había marchado con unos amigos a la India para dedicarse a la meditación. Ya. ¿Mantuvo alguna otra relación sentimental? Sí, tuvo varias relaciones, siempre esporádicas, con diferentes hombres. Y bueno, tanto es así que la dueña de una cafetería cercana dijo que le había llamado la atención el verla cada poco tiempo con un novio distinto, ¿no? Uno de aquellos amantes fue Manfred Hinterberger, de 48 años. Él era representante de una compañía de máquinas industriales y entre ellas también máquinas para helado. Parece que a Manfred también le pidió dinero. Y le pidió incluso una cantidad aún mayor, estamos hablando de 100.000 euros, y ocurrió algo parecido a lo que sucedió con su marido. Manfred quería que ella le dedicara algo más de tiempo, pero Steve Alice era una mujer muy reservada, eso provocó más de una pelea. Y en este caso Manfred se encontraba tumbado en la cama cuando nuestra protagonista se acercó a él con una pistola y lo dejó muerto de un tiro. Hablamos del año 2010. También esta relación quedó congelada. Pues sí, hizo lo mismo en este caso que en el caso de Holger, o sea, se llevó el cuerpo al baño, lo cortó en trozos con la misma sierra eléctrica que había usado además en su anterior crimen. Aquellos fragmentos de cadáver también los metió en cubetas de helado vacías, pero como ya no tenía cemento para taparlas, guardó una parte en un congelador en el mismo sótano. Lo que no cabía en esos congeladores lo dejó fuera, pero cubierto de arena para gatos para evitar parte del olor que pronto desprendería. Estibaliz Carranza, ante las preguntas de sus allegados sobre Manfred, volvió a usar una surrealista coartada. Su pareja la había abandonado para marcharse a Tailandia. Algún tiempo después conoció a otro hombre, un austriaco llamado Roland, del que quedó embarazada. Pero pronto se destaparían los dos asesinatos, cuando el 6 de junio de 2011 comenzaron unas obras de remodelación en la peluquería que lindaba pared con pared con la heladería. Los obreros, usando una llave de la comunidad, entraron en el sótano para acceder al desagüe. De pronto, un olor pestilente les sorprendió. Imagino lo que encontraron allí, ¿verdad? Pues sí, ante todo ese olor tan fuerte les sorprendió muchísimo. Quisieron averiguar de dónde procedía, qué era aquello que olía tan mal. Empezaron a buscar y se horrorizaron al encontrar los trozos de un cuerpo dentro de un congelador y dentro de otro, una cabeza. Y muy cerca descansaban dos rifles y una pistola. Como es lógico, llamaron inmediatamente a la policía. Los agentes dieron con los restos de los dos cadáveres. Pues sí, hicieron una inspección minuciosa y encontraron a esos dos cadáveres, pero en ese momento no sabían quién había cometido el asesinato, esos dos asesinatos. Ni siquiera en qué fecha se llevaron a cabo, a pesar, eso sí, de que encontraron justo al lado de los cuerpos un pasaporte de Stivaliz. En ese instante comenzó una investigación para dar con el asesino o con la asesina. Stivaliz se enteró de esa investigación por medio del peluquero y rápidamente cerró su heladería y se marchó. El peluquero al que me refería, llamado Coxal, llegó a decir lo siguiente aquel mismo día. Habitualmente era una persona muy simpática, muy agradable con todo el mundo. Sin embargo, ese día, al salir de la heladería, estaba temblando y tenía una cara que mostraba un gran nerviosismo. Nunca la había visto con esa expresión. Estaba temblorosa. Ese día, no era la persona que había conocido hasta entonces. Salió de la heladería, cruzó el paso de peatones, se fue a la parada del autobús, telefoneó y se marchó. Desde entonces, no la he vuelto a ver. A partir de aquel momento comenzó una huida improvisada. Después de sacar todo el dinero de su cuenta bancaria, Stivaliz compró un billete de avión para huir a París. Pero pronto se dio cuenta de que la policía la esperaba en el aeropuerto y tuvo que cambiar de plan. A bordo de varios taxis, se desplazó en los siguientes días de municipio en municipio, de hotel en hotel, hasta llegar a la ciudad de Tolmecho. Pero el taxista, al reconocer su rostro debido a las fotografías que se mostraban en los medios de comunicación, avisó a la policía. Una nueva huida la llevó al municipio de Udine, donde recibió la ayuda de Iván Riu, un artista callejero que se apiadó de ella al contarle Stivaliz que estaba escapando de un marido violento. José Manuel, ¿qué estaba pasando mientras tanto con los medios de comunicación? ¿Se hicieron eco de lo que había sucedido? Claro, los medios de comunicación le estaban echando humo con una historia tan truculenta como esta. De pronto Stivaliz se convirtió en el foco de atención de una sociedad completamente espantada con ese doble asesinato, y donde ella fue bautizada como el ángel de hielo, la heladera asesina o la baronesa de hielo. Ya. Y ya seguía, mientras tanto, en la compañía del artista callejero. Efectivamente, Stivaliz estaba residiendo en el pequeño apartamento de Iván. Entre ellos hay que decir que no hubo ningún tipo de relación sentimental o sexual, tanto es así que ella dormía en el sofá, pero le ayudaba, eso sí, en algunas tareas del hogar. Poco después, el 10 de junio, hablamos del año 2011, el artista vio en televisión la noticia de aquel doble asesinato, reconoció a Stivaliz y rápidamente avisó a la policía. Eso sí, antes le dio la oportunidad a la asesina para que huyera, pero ella prefirió esperar a ser detenida en el mismo apartamento. Hacemos parada en el despacho del detective privado, criminólogo y director de seguridad. Querido Enrique Vega, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué puedes contarnos a nivel policial sobre los asesinatos de Stivaliz Carranza? La policía es avisada, como ya hemos visto, por unos trabajadores que reparaban el saneamiento de una peluquería contigua. Se encuentran los restos humanos en dos heladeras enormes, rellenas de cemento y en una cubeta contigua que tan solo había sido rellenada con arena para gatos. Toda la zona estaba sembrada a ambientadores, algo que podría parecer infructuoso, pero que debido a la profundidad y los recónditos del sótano y al continuo reemplazo de los ambientadores no despertaban ninguna sospecha por olores en los apartamentos contiguos a la ladería. En la inspección también se encontró dos armas largas con mira telescópica y un bolso de mujer con un arma corta, libreta con anotaciones en español y se especula con que también se encontró el pasaporte de Stivaliz, algo improbable, porque si no fuera así, la orden de detención hubiera sido emitida mucho más rápido, no que se emitió dos días después. Para entonces Stivaliz ya había sido alertada por los comentarios de los vecinos y había huido retirando el dinero que tenían los bancos. Compró un billete de avión para París, pero al llegar al aeropuerto detectó la presencia policial y nunca tomó el avión. Determinó viajar en taxi más de 500 kilómetros hasta el norte de Italia, descartando usar su teléfono móvil para no ser localizada. Le pidió al taxista, al llegar, que le reservara dos noches de hotel de las que solo usó una, ya que la policía había sido alertada por el mismo taxista. De la misma forma, le pidió al taxista que le entregara una carta a su novio, carta que confiscó a la policía. Finalmente, fue entregada por un artista callejero que la había cogido en su casa y que antes de llamar a la policía le dio la oportunidad de escapar. En las investigaciones posteriores se pudo conocer que el arma usada en los dos asesinatos era la misma, una carabina de la marca Beretta del calibre 22. Calibre del que ya hemos hablado en alguna ocasión, que siendo un pequeño calibre, a distancias cortas y en zonas vitales, es letal. Tal fueron así los dos asesinatos a unos 20 centímetros de la cabeza. Y en los dos casos, un primer disparo en la cabeza y otros tres en diferentes zonas, hasta que se aseguraba que ninguno de los agujeros sangraba, hecho que le convencía de la muerte. Según los exámenes, parece que los cuerpos permanecieron al menos un día o dos en los lugares del asesinato antes de ser descuartizado, ya que ella no era capaz de tocarlo, sobre todo en su primer asesinato. La policía pudo descubrir que Stíbali, previo al segundo asesinato, había tomado clases de tiro, había tomado clases de albañilería y de cómo usar una sierra eléctrica al comprarla en una ferretería cercana. Se descubrió que antes de descuartizar el cuerpo de su primera víctima, intentó quemarla. Como anécdota te contaré, Adolfo, que en el momento de la detención se encontraba embarazada dos meses de Roland, su novio, quien ella manifestaría era su gran amor y del que ahora se encuentra divorciada después de haberse casado en la cárcel. Y por último, para comprender mejor el perfil de esta asesina, después de haber sido recluida en una cárcel exclusivamente de mujeres, ha tenido que ser trasladada recientemente por suponer un peligro para la población reclusa femenina a una cárcel masculina, donde sólo está ella entre 91 reclusos. Querido Enrique, gracias y buenas noches. Y José Manuel confesó a Estibaliz su doble asesinato cuando la interrogaron. Sí, ella se derrumbó desde el primer momento y entre lágrimas confesó aquellos dos asesinatos, aunque eso sí, los achacó un acceso de furia ante supuestos malos tratos que recibía por parte de las dos víctimas. Pocos días después, tal y como marca la ley, la cónsul de México en Italia, Rita Vargas, fue a visitar a Estibaliz a la prisión femenina de Trieste, que se encuentra en el norte de Italia, y le ofreció asistencia. Aquello no pintaba bien porque se sabía casi con toda seguridad que le caería una condena de cadena perpetua. Aún así, Rita, tras ese encuentro con nuestra protagonista, dijo que Estibaliz se encontraba bastante tranquila. El cónsul de España en Roma, Emilio Fernández, también se puso en contacto con Estibaliz para ofrecerle ayuda. Pero la asesina ya contaba con tres abogados. Estos denunciarían que su confesión se realizó sin la presencia de un letrado y que por lo tanto era ilegal. La declaración de estos abogados a los medios de comunicación fue la siguiente. Hay una cacería de brujas y se dice que entierran cemento a sus amantes cuando apenas han comenzado las investigaciones policiales. El verdadero problema es la capacidad que tienen estos medios para influir en la opinión pública de Austria. Esto se podría haber reflejado en la corte, donde el jurado está compuesto de gente común y corriente, completamente influenciables. ¿Y cómo fue la etapa en prisión de Estibaliz Carranza mientras estaba a la espera de un juicio? Hay que recordar que por aquel entonces Estibaliz estaba embarazada de su último novio, así que terminó dando a luz en prisión. Y en esa misma prisión es donde se casó con su pareja con Roland. Y comenzó un juicio en el que la fiscalía mostraba a nuestra protagonista como una mujer con una gran frialdad en sus actos, mientras que la defensa hacía todo lo contrario. La presentaba como una persona a la que todos sus amantes, toda su gente cercana, la consideraban amable y simpática, pero que de manera incontrolable se dejaba arrastrar a veces por sus repentinos ataques de ira. ¿Es cierto que había consumido drogas antes de cometer los dos asesinatos? Esa es al menos la argumentación que esgrimió la defensa. Y es más, parece que presentaron pruebas de que consumía por aquel entonces unos fármacos que le había recetado su psiquiatra y que servían para poder afrontar una taquicardia que le afectaba cuando tenía estados de miedo. Sus abogados alegaron, por lo tanto, que en el momento de los crímenes estaba consumiendo cinco tipos de medicamentos distintos entre los que había antidepresivos y píldoras contra la esquizofrenia. Aún así, un policía italiano se enfrentó a esa versión alegando lo siguiente. Ella mató a las víctimas en su casa. Un disparo. Después otros tres hasta comprobar que ya no salía más sangre de las heridas y asegurarse así que el hombre había muerto. Eso no encaja con los efectos de ninguna droga, sino con un plan premeditado meticulosamente. Es una persona fría y manipuladora que actuó de manera egoísta por motivos económicos. Tenemos curiosidad por saber el perfil psicológico de nuestra protagonista de esta noche. Y por eso quiero parar en el gabinete de psicología de Ángela Wall. Querida Ángela, muy buenas noches. Buenas noches, Gerard Elfo. Buenas noches. ¿Y qué puedes apuntar sobre el perfil psicológico de Estíbaliz Carranza? Los informes psiquiátricos explicitan que Estíbaliz era perfectamente consciente de lo que hacía y del concepto de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Parece ser que en ambas ocasiones había necesitado el dinero de sus parejas que habían accedido a dárselo. En el primer asesinato, el que era ya su ex marido le pidió que le devolvera el dinero prestado. Claramente, ese parece haber sido el móvil del asesinato. Estíbaliz podría haber abandonado al sujeto o haber huido para no devolver el dinero que le habían prestado. Sin embargo, no le pareció práctico. Digamos que pensó que era más sencillo matarlo y deshacerse del cuerpo que huir. Y bueno, tenemos que decir que esta es una manera de pensar que no muchas personas poseen de forma tan clara y concisa. Son los famosos psicópatas que le van a la máxima el refrán de el fin justifica los medios. Ella quiere dinero, no quiere complicaciones y cuando estas surgen, pues las elimina de la manera más rápida y eficaz, ¿no? Un tiro en la cabeza. No hay violencia ni drama. Ellos, además, seguramente ni se enteraron de lo que les venía encima y por lo tanto, pues digamos que no hubo oposición. Y en nuestro caso, tenemos que decir que especialmente para una mujer y me refiero a su complexión física que indudablemente está en desventaja a la hora de liberar una lucha cuerpo a cuerpo, pues utilizar un rifle fue una opción muy segura y contundente. La herramienta fue escogida por su practicidad, además de que tenía cemento preparado. Todo esto explica un poco que hay una planeación y por lo tanto hay una frialdad en cuanto al concepto de matar. ¿De acuerdo? La manera en la que hizo las cosas, podemos decir que delata una falta de emotividad solo comparable a este rasgo psicopático del que hablábamos, que comparten los sociópatas extremos. ¿De acuerdo? Bueno, vemos a posteriori que este modus operandi le funciona, ya que no devuelve el dinero y se quita de encima las posibles complicaciones del ex. Entonces, bueno, aparecen otras víctimas potenciales hasta que se decide por uno al que también le pide dinero. Vemos otra vez la misma secuencia. La primera vez ya le funcionó, al matar al que la presionaba y por lo tanto esta mujer se vio reforzada en aquel momento y de forma muy positiva a la hora de afianzar dicho aprendizaje, por lo que decide repetir la jugada y con el mismo resultado. No devuelve el dinero y se deshace del conflicto sin aparentes fugas. En su cabeza digamos que el plan es perfecto y así lo ha ideado. El hecho de que lo haya repetido por segunda vez, por temas también económicos y para evitar también litigaciones con terceros, nos dice que ella no se sentía culpable en absoluto. Es más, nos enseña que ella consideró este aprendizaje pues como muy válido y lo almacenó entre sus habilidades para repetir la operación en caso de eso necesaria como podemos ver luego más adelante. Por lo tanto, la premeditación, la falta de remordimientos, el mismo móvil, pues nos muestra una mente que se siente superior y digna para llegar vidas a su antojo, el capricho, sin importarle leyes o éticas. Eso sí, cuando realizamos este tipo de acciones, bueno, la posibilidad de que algo escape a nuestro control como la vida misma, pues es enorme y el tiempo suele hacer su trabajo por lo que un hecho totalmente ajeno y arbitrario acaba descubriendo el pastel y derata a los cuerpos conservados, destruyendo el plan perfecto de Estivali. Gracias Ángela, buenas noches. Después de un mediático y largo proceso judicial, el 22 de noviembre de 2012, el jurado encontró a Estivaliz Carranza culpable del doble asesinato. fue condenada a cadena perpetua, cumple en la actualidad en una prisión de Austria, aunque hemos sabido por Enrique que ha sido trasladada a una prisión de hombres. En una de sus últimas declaraciones, nuestra protagonista reconoció lo siguiente, una parte de mi cerebro es roja. Cuando se pone en marcha, no puedo hacer nada para evitarlo. No suele ser un modus operandi habitual en los asesinos en serie. Son más dados a deshacerse de las pruebas en lugares lejanos para evitar así ser descubiertos en caso de producirse un registro. Aún así, son varios los expedientes de criminales que han usado sus propios hogares como cementerios de víctimas. Uno de los más sonados de los últimos tiempos es el conocido como jardinero asesino Bruce MacArthur, detenido en Toronto hace pocos meses, acusado de matar y enterrar en su vivienda al menos a cinco homosexuales. Vamos a hacer memoria. Vamos a recordar cómo nos lo presentó en su momento Juan Cierro, nuestro corresponsal en los Estados Unidos. ¿Quién es este personaje Bruce MacArthur? Thomas Donald Bruce MacArthur nació el 8 de octubre de 1951 en la localidad de Cawartha Lakes al noroeste de Toronto. En los años 80 vivía junto a su esposa Janice y sus dos hijos y cuando fue detenido vivía en un apartamento en una de las zonas de lujo de Toronto, la principal ciudad de Canadá. Hablaban de ese enterramiento, lo llamaban el jardinero asesino de Gates. Parece que fue su modus operandi a la hora de deshacerse de los cuerpos lo que le ha hecho un merecedor de este apodo el jardinero asesino. ¿Cómo ocultaba los cadáveres? Enteros o descuartizados. Eran enterrados en grandes macetas que distribuía en las propiedades en las que prestaba sus servicios como jardinero. ¿Se conoce el motivo de esa fobia hacia los homosexuales? Si la hay no se ha hecho pública al menos la policía no la ha hecho pública hasta el momento. Hay que decir que el año pasado la comunidad LGTB de Toronto había alertado ya sobre la desaparición de varias personas y temía que un asesino en serie estuviera detrás de estos hechos. Los hombres asesinados por MacArthur desaparecieron entre el año 2012 y el año 2017. La policía descartó dicha hipótesis la hipótesis de un asesino en serie en diciembre pero terminó rectificando una vez que iban apareciendo cada vez más cadáveres y que coincidía la forma en que MacArthur se iba deshaciendo de sus víctimas. Hay que decir también que MacArthur fue detenido en el año 2001 por agredir con una barra de hierro a un hombre. A raíz de este ataque al jardinero de Toronto al jardinero asesino de Toronto se le prohibió el acceso al barrio de Toronto que es conocido como el Gay Village. ¿Y Juan de qué manera se llevó a cabo la detención de Bruce? Bruce fue capturado en su casa como te digo en este apartamento de lujo el pasado 18 de enero fuentes policiales filtraron a los medios de comunicación canadienses que en el momento del arresto MacArthur tenía a un joven maniatado en su vivienda. MacArthur fue arrestado en el marco de la investigación por la desaparición en abril y en junio de 2017 de dos hombres en el barrio homosexual de Toronto. miembros de la comunidad LGTB empezaron entonces a contactar a la policía el año pasado tras la desaparición de estos dos hombres. Los detectives estuvieron meses trabajando tras la pista de MacArthur pero no fue hasta el pasado mes de enero cuando pudieron vincularlo directamente sin ningún tipo de dudas a las desapariciones. Me contabas antes que a Bruce se le acusa de seis asesinatos pero se sospecha que pudieron ser muchos más. ¿Hay pistas que apunten a esto? La policía canadiense le acusa de esos seis asesinatos aunque no descarta que esa cifra pueda elevarse considerablemente ya que quedan por registrar unas 30 propiedades más donde MacArthur trabajó y la policía no descarta que puedan encontrarse nuevos cadáveres. Es más un portavoz policial afirmaba que podrían pasar años hasta que se aclare totalmente este caso. La opinión pública critica la acción lenta de la justicia ante las desapariciones ocurridas en los últimos años realmente la acción lenta de la justicia y la acción lenta de la propia policía ¿realmente ha habido negligencia policial? Desde luego muchos sectores de la sociedad en Toronto acusan a la policía de no haber actuado como debiera durante años la policía de Toronto negó que las desapariciones de integrantes de la comunidad gay de la ciudad fuesen la obra de un asesino en serio distintos colectivos como decíamos han expresado su malestar por la actuación de la policía en el momento de las desapariciones no se creían que había un asesino en serie aunque luego tuvieron que rectificar hasta el momento a excepción de un único caso todas las víctimas halladas habían sido denunciadas como desaparecidas por su familia por sus allegados por sus amigos y la investigación se ha ampliado hay que decirlo ahora a todas las desapariciones denunciadas desde el año 2010 en la comunidad homosexual de la ciudad más grande de Canadá es la historia que nos recordaba Juan Fierro esta noche hemos abierto el expediente de una mujer conocida popularmente como la varonesa de hielo una mujer que descuartizaba los cadáveres de sus víctimas vamos a abrir ahora el expediente de la espantosa historia de un joven cuyo apodo es el del descuartizador de Tlatelolco una localidad mexicana su nombre Javier Méndez Zoballe nació en 1994 José Manuel ¿qué nos puedes contar de este personaje? sabemos que de niño resaltó por ser cariñoso también era buen estudiante y de hecho él nace en el seno de un matrimonio que se preocupaba mucho por él en el caso de su madre estando en casa pendiente de cualquier necesidad y su padre que era ingeniero de profesión pues trabajaba bastante para que no le faltara nada ni a él ni tampoco su hermano Tadeo pero las cosas fueron a peor cuando ingresó en la escuela él tenía una deformidad en la oreja derecha y parece que los niños se reían de él constantemente y ese acoso escolar pues le resultó bastante duro en todo caso era un niño bastante aplicado era muy aplicado en general además de jugar a fútbol americano le gustaba tocar el piano y la música clásica le encantaba siempre andaba oyendo piezas de Beethoven o de Mozart y lo mismo le ocurría con otras materias por ejemplo la ciencia le apasionaba era muy bueno para los idiomas hablaba bien el inglés y el alemán y sobre todo teniendo en cuenta que el alemán lo aprendió a través de internet parece que su interés por la ciencia le llevó a conseguir más de un premio o no si te pongo un ejemplo Javier llegó a ser medalla de oro en la olimpiada nacional de física año 2011 allí en México y un año después le otorgaron la medalla de bronce de las olimpiadas de física en Estonia así que en aquella época nadie podía suponer que se convertiría en alguien popular por un crimen cuando ganó la olimpiada de física de México con 16 años el periodista Francisco Cea lo entrevistó y sobre aquel encuentro dijo lo siguiente es un joven con una mente privilegiada sus respuestas y la manera en que articulaba sus palabras son las de una persona muy por encima de la media me quedó muy grabado que le pregunté si los llamados nerds tenían problemas para conquistar chicas y él me contestó que a veces las niñas piensan que no se pueden divertir con un nerd pero advirtió que cuando fueran adultos los nerds tendrían los trabajos bien remunerados y los tipos con los que salían las chicas no tendrían nada intentaré ahora enseguida que me atienda Francisco Cea este periodista que lo entrevistó bueno esa afición por la ciencia no le abandonó después de cometer el crimen del que pronto hablaremos dando un salto en el tiempo Claudia Cañizo la fiscal que lo interrogó tras su detención haría mención a detalles curiosos sobre la forma de hablar de Javier Méndez se apasionaba al hablar de las teorías de la física de cómo fue el examen donde ganó el concurso de física hablaba mucho de cómo le gustaba investigar estudiar resolver problemas sabía de pintura de música cuando ganó las olimpiadas de física en Estonia pasó por varios lugares de Europa y le apasionaba el tema de las pirámides las de Egipto y las de Teotihuacán vamos a hacer un breve viaje a México para contactar con alguien que conoció en persona al asesino a Javier Méndez Ovalle se trata del periodista de imagen televisión Francisco Cea en el año 2010 cuando Javier tenía apenas 16 años Francisco Cea lo entrevistó cuando se produjo la Olimpiada Nacional de Física aquella que ganó precisamente nuestro protagonista queremos conocer algunos detalles sobre aquel encuentro y sobre todo sus impresiones de aquel chaval si ya en ese momento se podía anticipar lo que luego pudo ocurrir Francisco Cea muy buenas noches y bienvenido a la COPE ¿cómo estás? muy buenas noches es un placer por supuesto platicar con ustedes ¿cómo te va? en resumenos cuéntanos cómo se produjo exactamente aquel encuentro que creo que fue un tanto fortuito entre tú y Javier Méndez ¿no? mira fue fortuito en el sentido de que él era un tipo muy talentoso y había ganado una Olimpiada Física y como en México tenemos problemas graves en materia educativa cada vez que eso sucede que se gana una competencia a nivel internacional pues a mí me parecía que era una responsabilidad el poderlo dar a conocer a la gente y que viéramos que había la capacidad por lo menos de los estudiantes de sobreponerse al sistema educativo por eso lo invitamos porque había sido un logro muy importante porque es una de las materias en que en México las evaluaciones de los diferentes organismos internacionales o la OCDE sale bastante abajo por eso lo invitamos Francisco ¿tú tienes la impresión de que hubiera sido raro en aquel entonces imaginarte a Javier como un futuro asesino? totalmente o sea si era un hombre un joven soberbio un joven retraído un joven que pues bueno su comportamiento era de no de que no le interesaba nada más que él era muy soberbia en ese sentido y a mí me extrañaba mucho que quería haber hecho equipo porque esta limpieza se ganó en equipo pero cuando sus compañeros hablaran cuando sus compañeros estaban ahí él se volteaba y tenía una actitud pues muy desentendida me es muy complicado haberme lo imaginado así porque estás hablando de un joven que fue ganador de un concurso muy importante entonces más bien a mí lo que me daba era admiración que a su edad tuviera los conocimientos de física que tenía me hubiera parecido una locura si hubiera después salido en qué término me imagino que para ti fue un impacto el día que se conoce su detención claro al ver a este Javier Méndez Ovalle tú decir madre mía pero si fue el ganador de aquella olimpiada nacional de física ¿no? no me hacía ningún sentido de verdad que no me hacía ningún sentido o sea no lo podía creer hubo dos llevo dos dos asuntos así una madre de familia que un juzgado le quitó a sus hijos y ella tomó después la determinación de quitarle la vida a los propios hijos a ella misma y a su mamá y después este de Javier o sea son cosas de verdad de no creerse que no lo puedes llegar a creer en el caso de la mamá pues lo que se quería era hacer el caso público para poderla ayudar y en el caso de Javier era rendirle un homenaje porque me parece que se lo merecía por lo mismo que te explico en México son escasos los casos de triunfo en materia educativa y cuando lo vi bueno me quedé helado helado de verdad Francisco tú no has vuelto a tener ningún contacto con este individuo con Javier ¿no? no, no lo he tenido las autoridades algún día me citaron de forma informalmente para preguntarme qué más información tenía al respecto pero mi único contacto fue ahí en el estudio fueron dos veces una vez que ya fue solo en donde ya como él era el personaje principal era mucho más comedido lo que sí tenía era un un marcado rasgo antisocial no se despedía no saludaba a las otras personas más que a mí y sí tenía un rasgo antisocial no he vuelto a tomar ningún contacto porque pues bueno ha sido difícil y periodísticamente me gustaría acercarme pero no lo han permitido los padres por último para terminar este asesinato y este descuartizamiento ¿está todavía vivo en la memoria de los mexicanos? ¿o la convulsión social que vivís respecto de sucesos hace que las cosas vayan ocupando ya casi parte de la historia? es una tristeza pero lo estás dando en el clave desgraciadamente todos estos casos se van perdiendo en los cientos en los miles de asesinatos que tenemos al mes y se van perdiendo porque estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos de verdad es una cosa terrible pero cada vez a lo mejor son con mazaña cada vez a lo mejor son incluso más violentos y estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos porque siempre hay un nuevo homicidio que supera el siguiente o sea ahorita tenemos por ejemplo el caso de un hermano de 14 años que mató a su hermano a su hermanazo de 4 y ese es el que está ocupando ahorita la tensión colectiva pero desgraciadamente tienes mucha razón cuando estás en un país con un plan tan convulso pues se van los asesinatos se van siempre refrescando al que es más convulso al que es más violento francisco cea periodista compañero gracias por atenderme un abrazo fuerte desde españa te agradezco mucho y un abrazo fuerte compañero querido gracias en el año 2014 los padres de javier méndez cambiaron de municipio dejándole a su hijo un apartamento en tratelónico josé manuel como era nuestro protagonista con las chicas hasta ese momento había tenido algunas relaciones con chicas y parece que todas destacaron que él se comportó muy bien con ellas que era un chaval con mucha educación y aquí es donde entra en juego la que será la víctima sandra camacho nacida en el año 96 cuando sandra y javier se conocieron por medio de internet por medio de facebook ella tenía 17 años y él 19 después de andar hablando durante un par de semanas decidieron conocerse en persona el 27 de junio de 2013 pobre chica ¿y cómo fue ese encuentro? sandra vivía por aquel entonces en el municipio de Ixtapaluca así que para desplazarse hasta Tlatelolco usó el metro y después de engañar a sus padres diciéndoles además que iba a comprar unos libros en aquella ciudad a las 4 de la tarde se encontraron en la estación quedó todo reflejado en las cámaras de seguridad primero fueron a ver una película en el cine de la plaza universidad y luego se dirigieron al parque de la delegación Benito Juárez después de andar con arrumacos decidieron ir al apartamento de Javier todo transcurrió como en una película romántica la pareja comenzó a besarse en el ascensor del edificio para pasar después a hacerlo en el interior del apartamento 1014 donde mantuvieron un encuentro íntimo luego tumbados en la cama Javier ilusionado le habló de sus logros de sus premios en el campo de la ciencia de su deseo de marchar a vivir a Alemania gracias a una beca que había logrado en la universidad de Bremen una universidad que solo admite a los estudiantes más destacados del planeta pero Sandra acostumbrada a tratar con personas de un nivel intelectual mucho más bajo pensó que todo aquello era mentira y empezó a burlarse de Javier nuestro protagonista contaría lo siguiente sobre aquel momento yo quise abrirme con ella le dije que había ganado una beca en el extranjero y se burló de mí se giró hacia los lados vio las condiciones de mi apartamento y me dijo que yo mentía entonces saqué mis medallas de física y se las mostré pero ella se reía y se burlaba de mí no dejaba de reírse de mí me molesté y la empujé José Manuel ¿qué ocurrió después? en ese momento cuando Javier la empujó Sandra cayó al suelo se dio un golpe en la cabeza y se puso a gritar se puso a insultarlo se lanzó sobre él comenzó a arañarle a golpearle incluso decía que lo iba a denunciar y parece que fue en ese instante cuando Javier siempre según su versión quedó completamente bloqueado lo único que pasaba por su cabeza era que ella se callara que se callara que dejara de insultarlo y que dejara de gritar fue entonces cuando la estranguló hasta matarla Javier Mentes se vio de pronto acompañado por un cadáver el que quería deshacerse sin llamar la atención era imposible bajar el cuerpo a la calle sin que nadie se diera cuenta nuestro protagonista decidió descuartizar el cuerpo separar los brazos y las piernas para hacer desaparecer las pruebas de su crimen de una forma más discreta en un reportaje en la prensa el periodista mexicano Alejandro Sánchez contó lo siguiente Javier tiembla su cuerpo se sacude se encuentra asustado por lo que ha pasado la desesperación lo inunda no puede cargar el cuerpo sin vida de Sandra ese estilizado cuerpo pesa como una losa así que piensa qué hacer se dice a sí mismo que si no puede cargarlo debe separarlo y se pregunta entonces dónde está su inteligencia esa que lo hace sentir tan orgulloso corre a la cocina toma un cuchillo de unos 20 centímetros y empieza a cortar eso se convierte en un sacrificio la sangre lo invade todo el piso se llena de sangre se forma un charco enorme le da asco y quiere vomitar no sabe lo que está haciendo pierde la proporción de las cosas el cuerpo de Sandra se ha quedado ya sin extremidades anda de nuevo a la cocina toma unas bolsas negras de plástico para la basura guarda un brazo en una otra parte en otra sale sigilosamente del apartamento con una de las bolsas no hay gente en la calle la madrugada la oculta va y deja una de las bolsas en un bote de basura regresa y saca una bolsa más la tira un poco más lejos completa la operación en lugares cercanos a su edificio su ropa se ha salpicado toda muestra salpicaduras de color rojo oscuro José Manuel ¿qué hizo Javier una vez que se deshizo del cadáver? ante todo limpiar la sangre del apartamento tirar a la basura su ropa manchada pero aquello sirvió de poco porque coincidió con una denuncia por desaparición presentada por los padres de Sandra y además con el descubrimiento del cadáver descuartizado cuando los agentes entraron en el ordenador de la muchacha descubrieron esas conversaciones que mantuvo con Javier y las cámaras de la estación de metro hicieron el resto por eso aquel joven con aspiraciones científicas fue puesto en busca y captura quería preguntarte ¿fue fácil dar con el paradero de Javier? no fue fácil porque al darse cuenta de que las autoridades lo estaban buscando Javier huyó y durante un año entero fue imposible saber donde se encontraba a pesar de que incluso la Interpol lo buscó en más de 100 países mientras tanto el cadáver de Sandra fue enterrado en el cementerio municipal con un emotivo mensaje en su lápida el que te haya sido no significa que nosotros te olvidemos porque parte de ti se queda en nosotros siempre te recordaremos con el mismo amor Javier con todo el dinero que poseía había escapado a San Juan del Río un lugar tranquilo en el que pretendía pasar desapercibido durante ese tiempo se dedicó a leer grandes obras de la literatura universal cuando se quedó sin dinero comenzó a trabajar de camarero en diferentes locales y para evitar ser descubierto además de tener poco contacto con la gente cambió su nombre por el de Carlos Medina más adelante algo más confiado comenzó a tener amigos a mantener relaciones sentimentales a salir de copas y aprender a trabajar como carpintero Javier Méndez fue detenido José Manuel ¿de qué manera fue detenido? pues fue sobre todo porque se confió demasiado comenzó a llamar a sus padres y él no sabía que la policía les había pinchado el teléfono cuando se dieron cuenta de que aquellas llamadas procedían de San Juan del Río montaron vigilancia allí y rápidamente se lo encontraron paseando por la calle fue detenido el 30 de julio de 2014 aquel chaval no ofreció resistencia y fue trasladado al distrito federal donde lo interrogaron los agentes donde fue tratado por varios psicólogos y todos coincidieron en que siempre actuaba de manera educada sobre él la fiscal Claudia Cañizo dijo lo siguiente estaba cansado se notaba que anímica y moralmente estaba mal pero siempre fue muy educado no parece que estés hablando con un chico de 20 años habla como una persona mayor a esa edad los chicos hablan con modismos y él no habla muy correcto muy pausado me sorprende escuchar unas palabras de ese tipo en boca de una fiscal por ello resulta aún más sorprendente lo que la propia Claudia Cañizo le dijo Javier Méndez durante el juicio que se llevó a cabo por su asesinato ¿sabes? a mí me gustaría tener un hijo como tú un campeón como tú así de inteligente tú sabes lo que es el reclusorio ya no eres un niño Javier allí te encontrarás con gente de todo tipo pero hay muchas actividades que puedes hacer estudia y enseña también comparte tus conocimientos Javier Méndez Zoballe que fue condenado a 50 años de prisión asegura sentirse arrepentido por haber asesinado a Sandra Camacho ya en prisión se sintió algo más tranquilo al saber que podría seguir estudiando sus últimas palabras antes de ser encarcelado fueron las siguientes voy a seguir las reglas no les quiero dar problemas discúlpenme por lo que hice querido José Manuel Frías una noche más gracias y nos encontramos el próximo año gracias buenas noches